Música Queremos invitar a todos nuestros ingenieros este 5 y 6 de diciembre se va a desarrollar la conferencia mundial de ingeniería en reducción de riesgos y desastres esto en el centro de convenciones del centro cultural de la nación en San Borja Lima, ahora vamos con nuestro segmento El Cite Informa y el pasado fin de semana se llevó a cabo en nuestra institución la primera sesión ordinaria de la asamblea departamental en donde se tocaron diversos temas de la marcha institucional del Colegio de Ingenieros del Cusco vemos a continuación un breve resumen Música Música El último fin de semana se desarrolló la primera sesión ordinaria de la asamblea departamental del Colegio de Ingenieros del Cusco en esta importante cita se acordó proponer a colegiados para designarlos en la comisión revisora de cuentas 2016 de nuestra orden profesional con el fin de cautelar la transparencia institucional de igual manera las diversas comisiones técnicas de trabajo informaron sobre las actividades que desarrollaron a los miembros de la asamblea departamental de igual manera el director del Instituto de Estudios Profesionales de Ingeniería IEPI realizó un informe sobre los eventos académicos desarrollados y las últimas conseguidas en beneficio de la institución por último se acordó desarrollar coordinaciones conjuntas con los comités locales de la convención y canchis con el fin de que se puedan unificar acciones en beneficio de los colegiados que se encuentran en las diversas provincias de la región Música